Yo empecé en la fotografía cuando empecé en la escuela de fotografía que ya quedé grabando y empecé a usar cursos como artilucción de arte y también fotografía. Luego cuando estaba dentro me di cuenta que era lo que necesitaba como medio de expresión para sacar muchas cosas, traumas de infancia, pensamientos que pasaban por la cabeza a través de la imagen. Y desde la 16 hasta la actualidad lo que he ido ha sido evolucionante porque ya no solo hago fotografía sino en nuestro estudio de arte e introducción. La fotografía siempre ha sido como más medio de expresión para, digamos, con el teléfono. He pasado talleres en Verónimo, en Elisa, en España, estoy haciendo como una especie de pasantía dentro de los estudios de artistas como José María María Dada, Péctor de Salís, fueron personas que me apoyaron mucho porque estudié en España y me enseñaron mucho de fotografía. Pero soy más bien autodidacta. En mi casa hay una Nikon con patas chiquiticas. Yo siempre la cogía así de foto de animalito, naturaleza y esas cosas, pero cosas como de niña. Vengo también de una familia que no tiene nada que ver con el arte. Tiene que ver mucho con la política así que cero arte en mi casa. A mi era de 16 años, ya me interesé entonces más en serio por la fotografía. Empecé en la escuela de fotografía creativa de La Habana y ahí estuve como dos años y medio de aprender fotografía. Me di cuenta que realmente me encantaba la oportunidad de expresarme a través de algo y irse a ver la cámara. Entonces, bueno, ha sido una evolución porque yo no se daba fotografía, también esto se lo vio a arte e instalación. Pero la herramienta, hasta ahora, siempre fue la cámara, que me ayudó a soltar todo lo que tenía dentro, ideas, traumas de niña. En España también he hecho una especie de pasantía en estudios de otros fotógrafos. Como José María Villado, Alberto García Lix. Luego tenía mucha ayuda en España con curadores, escribadores de la arte, fotógrafos, artistas. Que ha aprendido muchísimo de ellos ahí en la práctica. Bueno, realmente artistas que marcan mi carrera como antecedentes de mi obra. Yo puedo decir, Ana Mendieta, me encanta. Tania Brubera, Alberto García Lix. Geo Benuto, Frida Kahlo. Te hubiera mencionado muchos más, pero estos son los que más arreglados tengo. Dentro de las artes visuales, sí, no solo hago fotografía. Ahora estoy haciendo videoarte. Para mí es como menú de discusión y videoarte. Poco a poco, creo que me va saliendo algo interesante. También estoy haciendo la instalación, que va un poco ligada con la fotografía, los reflejos, los sonidos. Me encanta mucho con sonidos, con música, con luces, con espejos, con el autorretrato. Aunque a veces no salgo vivo, trabajo mucho en movimiento también. La verdad, yo siempre digo que el performance ya es el día porque yo suelo muy matura. Todas las obras que hago son informáticas. Aunque no me expongo público, lo hago delante de la cámara. Tanto cuando lo saco yo, como cuando lo saco yo. Porque bueno, un modelo también es un performance. Más allá de sentirme cómoda haciendo un modelo fotográfico, que es una necesidad a la mayoría de las veces. Porque hay cosas que están dentro de mí, que si no las saco con él misma, entonces se vuelve una frustración. Bueno, hoy en día hablar del arte es algo bastante arriesgado de América. Porque hay tanto arte, hay tantas personas haciendo arte. Y realmente yo siempre, cuando hablo con amigos o historiadores del arte, cuando caemos en el punto de qué es arte, qué consideras arte, qué es buen arte. Realmente sí, tú puedes tener una idea de lo que es arte, lo que es buen arte para ti. Pero es algo que se te ha personalizado. Porque luego cada uno interpreta el arte de diferentes maneras. Y para mí lo que es una obra gigantescamente buena para otras personas puede ser mala. Realmente yo creo que el arte es el sentido de la comunicación según lo que tú has vivido, lo que has vivido la triste, lo que a ti te transmite. Para mí es mi vida, porque yo me comunico a través de esto. O sea, yo siempre digo que yo no estoy loca, Venecia es el arte. Y con todo y así estoy bastante loca, o sea. Yo sufro de crisis de ansiedad y estas crisis de ansiedad cada vez son más leves o más agudas dependiendo del tipo de obra que hacemos tú en lo general de Venecia. Y eso fue increíble. Hay gente del mundo entero que sabe que está haciendo un montón de cosas súper buenas. Y todo al final está conectado. Yo veía obras ahí que me conectaban con obras de artistas cubanos que a lo mejor ni se conocen. A mí mismo me pasó que yo tengo un video arte que se llama La Risa y El Llanto. Y cuando fui a la Venecia y había algo muy parecido que yo nunca le había visto, pero de la misma vez no tenía nada que ver. Pero el nivel de concepto o de sentimiento se conectaba a su compino. Y entonces como que hay algo más, pero al final no era el arte en general. Para mí esta exposición de público presente ha sido súper bonita, primero que todo. Y a la misma vez interesante porque no hemos metido a conocer otras artistas mujeres que yo no conocía su obra. Me parece fabulosa. Y realmente ha sido una conexión con todo lo que está pasando dentro del arte femenino. La Tico Saavedra no conocía su obra y realmente me parece fantástico. La Tico Saavedra la Rosa sí conocía su obra, había visto antes su obra y bueno, con ver estar y junto a una exposición me pareció súper bonita. Antes de mi carrera pues he tenido muchas exposiciones bi-personales, colectivas y personales. Ahora este año estuve una en Asturias con la Galería Españera que me representa en España. Ahora voy a vivir en carreras. Y este año 2020 voy a tener una exposición en Cuba en la Galería Casa. Luego este año estuve en la Vinal de Havana, en Detrás del Muro, como hemos venido. Fue una experiencia súper única, increíble. He participado en ferias, internacionales sobre todo. Y aquí ahora, que bueno, reconoce siempre todo con ustedes en la nave que es. Pero bueno, mi obra se encuentra dentro de la colección de este jugador Luciano Menter, que para mí es una aparición increíble. Es una aparición fabulosa. Estoy súper orgullosa de estar ahí. También estoy dentro de la aparición de Melanie, una aparicionista que hay en Washington, que apareció en fotografía. La colección de la obra de Miguel Calera, que es la directora de la galería que me representa en España. Es una colección de Portugal, bastante grande. También dentro de la colección de Robert Duca en Estados Unidos. Y una colección peruana. Yo busco para el futuro, trabajar más allá en la fotografía y el videoarte. Quiero empezar a hacer intervenciones con cuerpos, con performance. Aunque no se ha caído, pero ya un poco empezar a atreverme en este mundo. Quiero crear una aparición completa para presentar en la casa y para también tener cosas más nuevas. Cada cierto tiempo salimos de La Habana por uno o dos meses y viajar en Europa, conociendo arte, lo que están haciendo los artistas, viendo a museos, viendo cómo se está moviendo el arte afuera, con qué están trabajando, los materiales. Y a partir de ahí hay como una esponjita. Me llevo todo eso y a partir de aquí nos empiezo el deseo a trabajar.